Recorriendo la Comuna 13 para descubrir las mejores historias de emprendimiento nos encontramos un lugar que mezcla arte, cultura, café y música. Veamos de qué se trata. Bueno, este lugar nació más o menos hace como cuatro años. Empezamos en la parte de afuera con una carpita. Empezamos, nació por medio de Chota, que es el artista que trabajamos auxiliar operativos acá en la zona de las escalas eléctricas. Entonces él decidió comentarme a mí de montar un negocio de la venta de camisas con las obras de él. Empezamos en la parte de afuera con una carpita a vender camisas y postales. Después decidimos vender también cuadros de las obras de él. Ahí fue poco a poco creciendo el negocio. Después tuvimos la posibilidad de la señora de esta casa anteriormente de que nos alquilara un espacio en la parte de la casa que quedaba al fondo. Y ahí empezamos como a crecer el negocio en la parte de las camisas. Después, con otro amigo, John, decidieron asociarse entre Chota también, crecer el café. Y ahí empezó a crecer poco a poco lo que es el café, las camisas. Bueno, el café Aroma de Barrio surgió a raíz de una idea que tuvimos Chota y yo de crear un espacio donde muchos talentos del barrio, porque hay muchos jóvenes que hacen diferentes expresiones, además del graffiti, tuvieran un lugar donde poder mostrarle eso a los turistas. En ese momento acá no existía ningún establecimiento que pudiera ofrecer una parada de descanso a los turistas, donde poder mirar esos talentos que hay acá en el barrio. Y bueno, se dio la oportunidad de conseguir este espacio. Fue como algo muy pequeño cuando iniciamos. Realmente era un espacio de dos por tres metros, lo cual fue cogiendo fuerza y la gente darse cuenta de que existía este lugar, esta parada acá en la comuna, donde podían ver expresiones de canto, de baile, de graffiti. Así que se volvió un referente para los visitantes acá en la comuna. Bueno, este proceso, este camino en la construcción de este lugar, de este espacio, hemos tenido, pues, como todos los negocios, momentos donde emprender no es fácil, iniciar un proyecto para nosotros, que no teníamos ningún capital, fue como algo un poco difícil. Con el tiempo fuimos aprendiendo a ser empresarios, a darnos cuenta de que podíamos crear cosas únicas, exclusivas, que marcaran el factor diferencial acá en el barrio, pero sin perder la esencia del barrio. Entonces ha sido un camino con muchas alegrías, con muchos esfuerzos, con mucha lucha, como se dice por ahí, con las uñas, pero sin mugre. Bueno, acá significa mucho porque realmente no esperábamos que viniera tanto turista acá. Realmente el turismo acá empezó a crecer por medio de tres cosas. Para mí, primero, lo que fue la historia que pasó acá anteriormente, que fue la Operación Orión. Segundo, vino lo que fue la transformación, que son unas escalas eléctricas. Aquí en Colombia son las únicas en un barrio. Y tercero, el graffiti. Entonces todo se complementó y para mí es una sensación, pues, el saber que la zona donde yo nací, donde yo me crié, tenga todos estos, todas estas cosas que pasaron. Bueno, entiendo que estos tiempos son muy difíciles para todos los emprendedores, más que todo los pequeños, como nosotros que estamos iniciando y llevamos alrededor de unos pocos años en esta dinámica. Lo que yo les quiero decir es que siempre hay que tener, primero, mucho convencimiento de lo que estamos haciendo, de lo propio, de creernos de que nuestro producto o nuestro servicio es muy importante. Y lo segundo que también les recomiendo es darle la seriedad, la continuidad. Los negocios siempre se necesitan que estar refrescando, aireando. Entonces, a través de esta pandemia aprendamos a mirar qué nos faltaba, qué podemos mejorar. Así sea, poco a poco la economía se va dinamizando nuevamente y vamos ya aprendiendo de todas estas cosas que se van presentando. Bueno, lo que yo digo es que esta pandemia ha cambiado mucho. Nos ha tocado muy duro, ha cambiado demasiado. El consejo que les doy es, pues, de seguir. Si hay que hacer cosas nuevas, hay que hacerlas, pero hay que luchar, hay que sobrevivir. Y obviamente, positivamente y dándole, gracias a Dios, pues, que aún estamos vivos y tenemos la fuerza de luchar y seguir haciendo cosas nuevas. De innovar, no quedarse, pues, estancados. De mirar la forma, pues, de buscar cosas nuevas, de estudiar, de progresar, de capacitarse. Pues, ese es el consejo que les doy, de seguir luchando y, más que todo, buscar sus sueños. Si eres un artista, si eres un pintor, si eres un cantante, busca tus sueños sin dejar atrás otras cosas. Lo que es el estudio, el trabajo y guiarse por eso. ¡Gracias!